Con su majestad el rey era imposible, era algo que ya sabíamos y esperábamos, pero con la vicepresidenta no. Al final, bueno, pues entre negociación y negociación, logré hablar con la jefa de gabinete y entregarle el manifiesto que vamos a hacer entrega ante el Tribunal Supremo. En el manifiesto simplemente decimos todo lo que supone ENCE, tanto para la comarca de Pontevedra, ciudad de Pontevedra, como para toda Galicia, todo el sector forestal, todo el PIB que produce tanto en Pontevedra como en toda Galicia y todo lo que supondría el valor económico que se perdería si cerrara ENCE Pontevedra.